qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo de la jota de barba estamos en el golf de Villa Gesell y vamos camino a lo que es el bosque que tiene este lugar para participar en un entrenamiento de arquería con animales de goma hoy voy a usar el mi arco recurvo tradicional el de madera la voy a tirar con el raso hace una semana participé tuve el honor de participar en un torneo con la gente de 3d archery éramos más éramos algunas personas más dos patrullas creo que también serán dos patrullas y habíamos ido al bosque natural no al bosque dentro de golf es un bosque pero dentro de un espacio que es un golf es que fue bárbaro esa ese entrenamiento y acá ya estuvimos en un torneo 3d o sea que se le tira animales de goma acá no sé no se lastima ningún animal vamos llegando llegando está ahí el grupo y no sé si ya pusieron los animales ahora vamos a ver qué tal buen día como va ya empezamos ala y roberto tiran primero tenemos planiza con planiza y todo que somos dos equipos dos patrullas primero tira uno puntuamos y tira la otra bien allá los animalitos ese jabalí de goma preparate que tiras vos con pablo ya tiro bien dos flechitas bien yo traje cinco de más y 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 ¡Gracias! 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 En el próximo, más cerquita la estaca. Más cerca, bueno. Bueno, vayan allá y cantenme los puntajes y salen los amiguitos. ¿Cinco? ¿Pablo? Cinco, acá. Este, bien. A ver si... Están puestos así en una... ...lomita. Y Diego está anotando los puntajes. Ahora vamos a ver a tirar Diego y Manuel. Muchas gracias que te han quedado acá con los pozos. Y por supuesto también con las flinchas. ¿Por qué? Y porque te podés lastimar. Ahora va a tirar Diego y Manuel. Muy buen tiro. Vamos a ver. Bien, yo decidí volver al tradicional. No va a haber tirado con el raso. bastante tiempo. Vamos a ver qué puedo hacer. Walter va a tirar con su arco de bambú. Está fabricando él. lo que no sé es si vamos a... a tirar en otro lugar o es acá mismo. No va. Cada uno agarra una poqueta. Sí. Vamos a agarrar uno de los bichos y nos tenemos que ir. O sea, cambia el lugar. Cada uno se agarra un... un bichito. Ahí, chuzas. Vamos a agarrar. Señor Castor, vamos. Ya estoy con el arco, con la flinchas. Ahí va. Vamos. Bueno, vamos a ir a otro lugar ahora. del bosque. Vamos a seguir con otro video. Vamos con el amigo Castor. No quedó nada. Bueno, vamos para allá. Mirá, con mi amigo voy. Ah, entonces se decide dónde se va a poner. Y quizás un tiro en esta ubicación, ¿no? Así que, bueno. Seguimos acá con esto. Es la práctica de Arquería 3D acá en el bosque del Golf Club de Visagesel. Así que sí.